Oigan, vamos con Ana María Alvarado. Esta es una nota muy interesante. Ana María en enero fue despedida por Maxine Goodside de su programa de Todo para la Mujer, de su programa de radio. Después de eso, Ana María ha estado hablando de cómo va el caso. Ella trató de conciliar, trató de llegar a un acuerdo ahí con la tía Maxine. Desafortunadamente, la tía Maxine no quiso. Ella considera, la tía Maxine, que no le debe nada, que los treinta y tantos años de trabajo no le tiene que indemnizar. Y han estado en esta discusión. Al principio, cuando Ana María fue a conciliación y arbitraje y luego a emprender la demanda y todo este rollo, las cámaras de imagen televisión, empresa en la que también trabaja Anita, pues cubrieron la nota. Fueron, la entrevistaron y la apoyaron, por así decirlo, en la compañía donde ella trabaja. Porque además, hay que decirlo, se volvió un tema muy interesante para mucha gente. Las reproducciones de todos los videos donde se hablaba de la pelea de Maxine y Ana María eran impresionantes. O sea, era también rating para ellos. Pero, pues yo me estoy enterando de que la gente de Radio Fórmula, por petición de Maxine Goodside, le pidieron a imagen, a los ejecutivos, que pararan de cubrir esta información, que pararan de darle micrófono a Ana María para este tema. Y a partir de hace un tiempo, ya no hay estas notas en los programas donde está Ana María y no se le ha permitido hablar del tema. Ana María ya no va a hablar del tema frente a las cámaras de imagen televisión, porque de alguna manera, y pues se tiene que decir como se piensa y como es, Maxine la está mandando callar. Maxine utiliza un poco esta influencia que tiene de ser este personaje icónico de la comunicación y de la radio en México para poder callar a Ana María y callar esta demanda. Quieren que se haga el menos ruido posible. Yo lo he dicho múltiples veces, pues la imagen de Maxine está un poco dañada. El público dejó de verla como una mujer de paz, una mujer tranquila, una mujer que no se metía en problemas. A diferencia de Patty Chapoy, que ya tiene muchos años con una mala fama. En el caso de Maxine, no. Maxine no tiene esta mala fama o no tenía esta mala fama. A partir de enero la tiene. Y la opinión pública ha sido clara en irse hacia el lado de Ana María. El público de ese programa y el público de otros programas está a favor de Ana María Alvarado. ¿Les parece que es lo justo? Y pues lamentablemente en los medios masivos de comunicación siguen estos rollos de compadrasgos de yo te apoyo, tú eres mi amigo, yo te quiero, pero entonces ayúdame, pero pero tápale, pero cállala, pero. Y es lo que pasó. Ana María recibe la indicación en imagen televisión de no volver a hablar del tema de la demanda con Maxine Goodside. ¿Por qué? Porque Maxine la mandó callar. Así tal cual. Es una pena que esto siga sucediendo. Es una pena que estos silencios forzados continúen en los medios masivos. Tiene un espacio muy exitoso. Tiene un gran espacio que es el espacio de su canal de YouTube en donde seguirá hablando del tema y yo espero que tampoco existan más llamadas y que a nivel legal esto termine a favor de quien no tendría que tener la ventaja. La realidad es que Ana trabajó treinta y tantos años, tendrá que ser indemnizada y creo que todos lo sabemos aquí, ¿no? Todos lo tenemos muy claro. Pero qué pena, qué pena si esto está pasando, ¿no? Voy a ver la encuesta, a ver cómo terminó y cerrarla también. Además, aguántenme tantito porque acuérdense que ahorita todo lo hago yo, muchachos. Todo lo hago yo. Mmm, 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 a ver. Aguanten, aguanten. ¿Crees que Anita Alvarado le gane la demanda a Maxine Goodside? Hay más de tres mil votos. El ochenta y cinco por ciento dice que sí y el quince por ciento dice que no. Laura Arias, gracias por mandarnos un emoji, una manita. Muchísimas gracias. Eh, Comunidad Farandulera, ¿qué pasó con los likes? ¿Qué les cuesta? Demos dedito arriba. Eh, ale, muchas gracias. ¿Por qué empezaron tan temprano? Ni lo vi completo, dice Fátima. Fátima, Fátima, pues, ¿qué pasó? ¿Se te volteó el reloj? Ya llevamos, estamos transmitiendo igual que siempre. Chécate el reloj. Acuérdate que siempre es a la una de la tarde de hora de CDMX.